...que probablemente se inclinen más por él. Carolina, está el detalle, a lo mejor no está ahora, sino de las provincias que son representadas en cada una de las votaciones. Es decir, cuántos senadores de provincias del norte van a votar por él, sí, cuántos por no. Esto está... Yo no tengo ese detalle, pero mañana te lo traeré en él. Perfecto, perfecto. No, no, no. Obviamente, porque lo estamos analizando en el momento a momento... ...porque eso también va a ser una representación, digamos, sociopolítica, dentro de la enfoque de esto. Sin duda. Osvaldo. Sí, primero, el tema es un tema de salud pública, digamos, esto que tiene que quedar claro. Si mañana la ley no sale, no va a cambiar nada. Lo que va a pasar es que las mujeres de clase media y clase alta van a seguir abortando en clínicas más o menos seguras... ...que pertenecen a gente que en muchos casos están haciendo lobby para que la ley no salga. Y las mujeres pobres van a tener abortos clandestinos y van a terminar desangradas en hospitales públicos... ...o cargando con chicos no deseados que no pueden mantener. Pero sacando este tema, quería ser claro, a mí me interesa la grieta nueva que se ha formado entre celestes y verdes. Estos dos grupos hablan un idioma tan distinto que no parece que puedan encontrarse en algún momento. Quedó demostrado que no es cierto eso que pensábamos hace como un mes. Si alguien hace un mes y medio miraba la televisión, los medios, escuchaba a los actores, a los referentes intelectuales, a los periodistas progresistas... ...pensaba que todo era verde y que, bueno, había algo celeste por ahí, pero todo el país estaba de acuerdo. Y la verdad que era una burbuja, una burbuja que se vivió en los medios. Hay verdes y hay celestes en todo el país. Pero hay algunos datos interesantes. De los 37 que van a votar en contra de la ley, 22 son del norte del país, de provincias del norte del país. Y en esto, la omnipresencia de la religión, no solo la católica, como vimos el sábado en la marcha, también los evangélicos, es evidente. No es nuevo, pero a veces las cosas obvias no se ven. Si nos ponemos a pensar, San Miguel de Tucumán, San Fernando del Valle de Catamarca, San Luis, la ciudad de todos los santos de la Nueva Rioja, San Salvador de Jujuy, San Pedro de Jujuy. Los santos estaban en el país antes que el país y se tomaron el derecho de ponerle nombre al país, los santos. Ahora, en muchas ciudades del norte, si vos vas y le decís, preguntás por una dirección, te perdés, porque te dicen, pasando la iglesia, la vuelta de la iglesia. Y hay iglesia en todos lados. Y en general, son casi el único edificio más o menos bien, más o menos cuidado, más o menos pintado. Me parece que no tienen como problema de presupuesto. Pero lo más increíble es que la gente va a misa. En Buenos Aires y en las grandes ciudades también la gente va a misa, pero en estas ciudades van mucho más a misa. Y es más, los jóvenes van a misa. Y van mucho a misa, y con otra actitud. Y eso es como muy increíble. Si vos no tenés en cuenta esto, no podés entender por qué tantos jóvenes, tanta gente va a las marchas de Celeste. Yo estuve el fin de semana en Tucumán, y estuve fortuitamente en la marcha Celeste de Tucumán. Y hablé con la gente que estaba ahí. Y la verdad que lo que te decían es, su vida está regida por la religión. Siguen claramente, no solo la religión, siguen claramente lo que dice el cura el domingo en el púlpito. Y lo que dice el cura el domingo en el púlpito es lo que, en este caso, baja directamente desde el Vaticano. Y lo que baja directamente desde el Vaticano es una injerencia clara sobre la política pública argentina. Lo cual habría que ver si no es una injerencia de otro Estado sobre Argentina. Porque quien baja esto es el Papa, que es el jefe de un Estado extranjero, por decirlo de alguna manera. Y además van porque la publicidad fue tan mentirosa que había afiches de bebitos que tenían seis meses. Y te decían, van a matar a estos bebitos. La verdad que no es cierto. Ahora, si uno de verdad quiere entender estas sociedades desde Buenos Aires, tiene que bajar un poco, bajarse del banquito, me parece. Porque Buenos Aires es tan fascinante, es tan variada. O sea, tiene tanto que hace imposible que mires más allá. ¿Para qué vas a mirar más allá si vos tenés todo lo que tenés acá? Y entonces, ahí se alimenta un resentimiento que no es nuevo, que viene de unitarios y federales. De la historia. De la historia, exactamente, que todos conocemos. Mientras los celestes te hablan de la Biblia y te tiran una mitología que no pasaría por chequeado.com, de acá en Los Verdes te contestan disfrazándose con The Handmaid Tale, que es una miniserie que el año pasado se oyó por streaming, digamos, ¿no? Con lo cual vos decís, bueno, no parece ser el mensaje más... Sí, Margaret Atwood. Claro. Yo te tiro la Biblia y vos me respondés con Margaret Atwood. Y la verdad no parece ser el mensaje más popular. Digo, si enfrente tenés emisoras que te pasan cumbia cristiana todo el tiempo, y vos te subís a un remix en el norte, lo único que escuchás es eso. Me parece que es tan lejano esos dos idiomas que es imposible. Ni siquiera es una diferencia de lenguaje, es una diferencia de milenios de la que estamos hablando. Y eso es muy duro. Entonces, el Estado ha estado menos presente que la religión en esos lugares. Digo, cuando vos vas a muchos de esos pueblos, lo único que hay bien es la capilla. Y eso ha sido muy grave, porque además esos senadores que jamás parece que les interesó el tema, sino que estaban discutiendo sobre su base electoral y si les importaba si lo seguían votando o no, y el verdadero poder de la región que parece seguir siendo los obispos. Que los pobres crean que la religión es su salvación, que no importa pasarlo mal ahora porque después lo pasás bien en otra vida, es causa y consecuencia de la ignorancia y la pobreza. No casualmente, son las provincias más pobres del país. No casualmente. Entonces, mientras los verdes descalifiquen a los celestes porque son ignorantes, mientras los celestes se aferren a su verdad revelada pensando que es una verdad revelada para todos, yo creo que no hay demasiada solución. Lo único posible, que es como dijo Boudou hoy, la única verdad es la realidad. Y la realidad es que va a seguir habiendo abortos y va a seguir muriendo gente por los abortos. ¿Sabés qué me preocupa? Es muy interesante este análisis que vos hacés. Es que mañana, porque esto viene así, se viva el día como un día de victoria y o de rata. O sea, unos van a ganar porque una votación de algún lado va a salir y otros van a perder. Y si lo encaramos de esa manera estamos liquidados porque lo que demuestra esta ley es que hay una realidad que hay que cambiar. Que esta realidad así como va, digamos, desde el punto de vista más allá de las creencias y demás, no va. Siempre lo digo, yo estoy en contra del aborto, pero estoy a favor de la ley porque, digamos, algo diferente a lo que ha pasado hasta acá, la realidad, Marca, hay que hacer porque si no seguimos... Si todo esto seguirá igual, la verdad que esto va a ser lo peor. Por eso me preocuparía que mañana nos dijeran, bueno, ganamos. Y después, ¿qué hacemos? ¿Todo es igual? Porque entonces es una catástrofe, no sirvió para nada el debate. Pero es lo que pasó en diputados. Diputados fue, ganamos, y como dijiste, se creó una burbuja. La realidad ahora, ¿viste? Yo creo dos cosas. Este, un interior más conservador y una zona urbana más progresista, esto es universal. Sí, 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 sí. No, para los Estados Unidos también. Vos también, claro, vos también lo que tenés es otra cuestión. ¿Qué es la religión como cultura? La religión como cultura. La mayor movilización popular de Argentina es la peinación de jóvenes a rujos. Un millón y medio de... Ahora, todos esos jóvenes que van ahí, ¿van a misa el domingo? ¿Va? Una minoría de los que van. Es lo que a veces pasa en México, los guadalupanos. ¿Me permitís? Sí. ¿Qué opinan de los que van a counted? ¿En qué línea de los que van a entrar?